Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar Somos de acá Somos el país de las trece maravillas Somos ese country justo al lado de la villa Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más Somos de acá Si nos visitas, te enamorarás De nuestro chamuyo, industria nacional Y si sos varón, anda con precaución Las minas de acá explotan de verdad Si naciste acá y cruzaste el mar Como en aquel tango siempre volverás Y yo que en mi piel llevo tu piel Porque aprendí a crecer acá Ya no me voy más Yo soy de acá Somos un buen polvo y el asado con amigos Si la vida miente, le cantamos falta envido Y si el río se llevó la plata Nos vamos a cartonear A orillas del mar Somos de acá Somos de acá Somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial La bandera esteñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad Pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar Se encontrarán en la popular Somos argentinos luchando contra molinos Sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores Que se toman todo el vino pero nunca vacaciones Somos todo lo que fuimos Lo que no pudimos ser El Titanic que se hundió Y que de repente vuelve a aparecer Es como un chiste de argentinos Que no lo entendí muy bien Por si acaso igual yo me río Para no llorar también ¿Sabes por qué? Por la furia La emoción El orgullo Y el dolor De ser un argentino Uno más Igual que vos Somos de acá Somos de acá Somos argentinos Sin domesticar Somos la soberbia Y la chispa genial La bandera esteñida De los locos Sin atar Somos de acá Somos de acá Somos argentinos Sin domesticar Somos una mezcla Miragrosa Para bien y para mal Somos de acá 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 Somos de acá